... Tras acabar Fitur, los municipios de la Axarquía han hecho balance de esta feria de turismo. En concreto, la promoción de Torrox en Fitur ha superado los 2 millones de impactos en redes sociales y medios de comunicación, según el balance que ha realizado esta semana el alcalde de este municipio, Óscar Medina, quien ha destacado la importancia de contar con un stand propio para poder desarrollar más de 60 acciones especiales, una veintena de presentaciones y reuniones con teleoperadores, inversores, influencers o youtubers. Según el dato publicado este jueves por la EPA, la cifra de desempleados en la provincia se sitúa en 161.000. Málaga perdió en ese último periodo del pasado año casi 28.000 ocupados, lo que rebaja la cifra de personas con empleo en la provincia a 700.000. Las agresiones al personal sanitario no cesan. Este pasado lunes, el Sindicato Médico de Málaga se ha concentrado a las puertas del Centro de Salud de Torre del Mar para denunciar una nueva agresión a un médico de este ambulatorio. En el mismo centro se produjeron otras dos agresiones en las últimas semanas. En el apartado deportivo hablaremos de fútbol y es que el torroseño Alex Tomé del Málaga Juvenil ha participado en la gesta de eliminar al Barcelona Juvenil en la Copa del Rey. Saludos y bienvenidos a este resumen de las noticias de esta semana en la comarca de la Axarquía. Comenzamos hablando de Fitur y el balance realizado por los municipios de la comarca. La promoción de Torrox en Fitur ha superado los 2 millones de impactos en redes sociales y medios de comunicación. Según el balance que ha realizado esta semana el alcalde de este municipio, Óscar Medina, quien ha destacado la importancia de contar con un stand propio para poder desarrollar más de 60 acciones especiales, una veintena de presentaciones y reuniones con tour operadores, inversores, influencers o youtubers. Torrox ha vuelto a apostar por la bondad del clima del municipio con el eslogan Destino al Sol, que se usará en el resto de eventos de promoción turística durante este año, por la promoción de la gastronomía, tradiciones y eventos singulares, y por las actividades deportivas con nuevas propuestas, como la Copa de Balomano Playa, Diego Carrasco o el Campeonato Europeo Universitario de Deportes de Playa. Y durante estos días de FITU he podido impulsar aún más un proyecto que es de iniciativa privada, que puede hacer de Torrox el municipio más rico del sur de Europa. Y esto es compatible con un municipio que no puede perder el encanto que tenemos. Como alcalde de Torrox quiero garantizar, y ese es el secreto de nuestro municipio, yo diría junto con Nerja, con Frigiliana, de que somos un destino tranquilo. La gente que viene de Londres, que viene de Noruega, que vienen de Holanda, que vienen de Canadá, que vienen de Estados Unidos, buscan en nuestro municipio esa tranquilidad. El poder estar en un paseo marítimo, el poder estar tomándose un espeto de sardina, el poder estar en la Plaza del Pueblo tomándose un refresco, una copa, y estar viendo el campo o la mar. Y estar en tranquilidad, como alcalde de Torrox garantizo que no la vamos a perder nunca, y que vamos a trabajar obviamente, como estamos haciendo, en zonas verdes de esparcimiento, en buscar plazas de aparcamiento, para que este amplio municipio siga siendo afable. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Saladot, pasó por los micrófonos del programa de esta casa, Hola Andalucía, para hacer balance del paso de la institución y de la provincia de Málaga por la feria. Bueno, yo vengo de FITU muy satisfecho, pero por el trabajo tan intenso que han hecho los profesionales del sector. Hay que recordar que más de 600 profesionales han estado en la feria, bueno, pues trabajando en el stand de Turismo Costa del Sol, y luego también 60 municipios, ¿no?, que ha sido un año histórico de récord de ayuntamientos que han presentado también sus iniciativas que tienen para el 2023, y conjuntamente con la Diputación Provincial de Málaga a través de Turismo Costa del Sol. Y lo que hemos conseguido es que la gente identifica la Costa del Sol no solo con Sol y Playa, ¿no?, que es nuestro segmento tractor, el más importante, y eso no podemos obviarlo, que la gran mayoría cuando habla de la Costa del Sol está pensando en el Sol y Playa. Pero ya se identifica la marca Costa del Sol con Sol y Playa y toda la provincia, y el interior de la provincia, y prueba de ello es que hemos roto el récord del 2019. Por su parte, la mancomunidad de la Axarquía ha destacado el impacto que ha tenido en esta muestra la campaña Un Lugar para Viajar, Un Lugar donde Teletrabajar, posicionando a la comarca como un destino con magníficas comunicaciones por su cercanía a un aeropuerto internacional y una estación de AVE con precios asequibles y un buen clima. También ha destacado el proyecto Innova Experiencia Andalusí, en el que la Axarquía forma parte de una iniciativa nacional dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo. Las piezas de rompecabezas han encajado perfectamente para que el futuro haya sido un éxito de manera general para la comarca. La presencia de la Axarquía ha sido permanente, perenne durante todos los días de feria en el stand Costa del Sol de Málaga. También hemos estado presentes haciendo presentaciones y ruedas de prensa por parte de la vocalía de turismo en el stand de turismo andalúo, en la sala de prensa de turismo andaluz, presentando el proyecto Innova Andalusí, que tan importante es. Es dar a conocer la Axarquía y todo lo que la Axarquía ofrece y puede ofrecer a los que nos visitan. Éramos solos Zora y Playa y ahora mismo ya nos hemos completado con el interior. Y eso es uno de los objetivos que llevamos trabajando desde hace ya mucho tiempo, de que allí, pues bueno, que la Axarquía al final cuando vamos a promocionarnos, cuando nos promocionamos turísticamente, pues lo importante es esa unión. Y de futuro la Axarquía se va hasta Dublín, ya que la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía continúa su trabajo y el próximo fin de semana estará en Irlanda para acudir por primera vez a una feria en la capital irlandesa. APTA va a presentar la oferta turística de la comarca en el mostrador que Turismo Andaluz tendrá dentro del expositor de Tour España en una muestra en la que acuden 500 empresas expositoras. Volveremos a retomar las bondades, los beneficios de visitar la comarca de la Axarquía, de por qué visitarnos en algún momento puntual de su vida. Es bueno para nosotros abrir nuevos nichos de mercado, como nos había comentado anteriormente. Ofrecemos al turista que no nos conoce un punto de vista diferente del destino turismo Costa del Sol Málaga, en este caso Costa del Sol Axarquía. Desde APTA asistimos por primera vez la Holiday World en Dublín. El mercado irlandés para nosotros es fundamental. Vamos a tener la posibilidad, el primer día de trabajo, de contactar con los diferentes profesionales del sector turístico. Es uno de nuestros principales objetivos en la asistencia a esta feria. Sabemos que los profesionales del sector que acuden a la misma buscan por una parte el clima, el sol, la playa, la gastronomía y además con distintas posibilidades de viajar a lo largo del año. El paro subió en el último trimestre de 2022 en la provincia de Málaga en casi 30.000 personas. Es el segundo peor dato en todo el país entre octubre y diciembre, únicamente superado por el de Baleares. Según el dato publicado este jueves por la EPA, la cifra de desempleados en la provincia se sitúa en 161.000. Málaga perdió en ese último periodo del pasado año casi 28.000 ocupados, lo que se baja la cifra de personas con empleo en la provincia de 700.000. La tasa de paro roza el 19% de la población activa, 3,5 puntos por encima que en el tercer trimestre. Aunque ha habido un incremento de empleo en el sector servicios, la destrucción que se sigue produciendo en la construcción ha ocasionado estos datos negativos. La lectura de los datos que ha arrojado la EPA es bien distinta en el Partido Popular y en el PSOE. Escuchen. Lo que es sorprendente es el maquillaje que hemos entrado. Si usted oye el Ministerio de Economía, es todo maravilloso. Yo le voy a dar datos que da la EPA. Hay 80.000 personas menos que tienen un puesto de trabajo, que serían 120 si quitamos casi los 40.000 que son empleo público. Resulta que es el peor trimestre desde el año 2013. Resulta que hay más de 1.040.000 familias que todos sus miembros están en desempleo. Se ha incrementado también el desempleo. Afecta principalmente a los jóvenes entre 19 y 24 años. Los datos son para preocuparse. Son algo que nosotros venimos apuntando desde hace algún tiempo y sin embargo el Gobierno todo lo que hace son anuncios en positivo cuando los datos no son positivos. Si cogemos los datos de empleo, somos el país de Europa con mayor tasa de desempleo. Grecia ya tiene una tasa de desempleo menor que la nuestra. Las agresiones al personal sanitario no cesan. Este pasado lunes el Sindicato Médico de Málaga se concentró a las puertas del Centro de Salud de Torre del Mar para denunciar una nueva agresión a una médico de este ambulatorio. En el mismo centro se produjeron otras dos agresiones en las últimas semanas. Continúan las agresiones a sanitarios en la comarca de la Axarquía. El Sindicato Médico de Málaga ha denunciado los ataques verbales y las amenazas que sufrió una doctora en el Centro de Salud de Torre del Mar por parte de un paciente. Había un grupo de señores, por llamarlo de alguna forma, que se dedicaban a venir a la urgencia para pedir cosas que los médicos no se las daban, medicamentos, y los médicos eran agredidos de forma... Vamos, fueron dos o tres veces lo que se denuncia a la policía. Esto está pasando aquí, está pasando en Velesur, y está pasando en todos los consultorios. Y esto no podemos seguir permitiéndolo. La policía está muy en contacto con nosotros. Ellos saben que siempre que hay una agresión, el médico, para no tener que desplazarse al día siguiente a denunciarlo, lo pueden denunciar aquí. Aunque algunos policías no estaban al tanto, ya se ha solucionado ese problema. Hay juicios rápidos, pero parece ser que esto no sirve absolutamente para nada. En este mismo centro de salud se habían vivido recientemente otros dos episodios de agresiones verbales a facultativas, lo que provocó la baja de una de ellas debido a este acontecimiento. Es por ello que desde el sindicato médico solicitan mayor seguridad. Las medidas que estamos reivindicando son bastante escasas. De hecho, hemos tenido que estar reclamando a la área sanitaria, a los gestores de la área sanitaria, que el vigilante que estaba aquí, que casi deja de estar hace un mes y medio, que continuase, y solamente está hasta las ocho de la tarde. Creo que los profesionales se merecen una defensa física, más de la que tienen. Este lunes se ha realizado una concentración en la puerta de este centro de salud para denunciar y rechazar una vez más estos casos de violencia provocados de forma injustificada. El apartado político, el Comité Electoral del PP en la provincia de Málaga aprobó este pasado lunes el nombramiento de los candidatos de los municipios con más de 20.000 habitantes de cara al proceso electoral del 28 de mayo, entre ellos los de Jesús Lupiáñez en Vélez Málaga, Francisco Salado en Rincón de la Victoria y José Alberto Armijo en Nerja. En el municipio de Nerja lo encabeza José Alberto Armijo Navas, para el municipio del Rincón de la Victoria José Francisco Salado Escaño, nuestro querido presidente de la Diputación Provincial, y para el municipio de Vélez Málaga Jesús Lupiáñez Herrera. Como ven, son candidaturas, muchas de ellas presididas, encabezadas por alcaldes de referencia en la provincia de Málaga, referentes fuera de nuestra provincia también, como digo, alcaldes queridos, reconocidos en el resto de España, que son candidaturas que salen como hay que salir a cualquier proceso electoral, salimos a ganar las elecciones. La Universidad de Málaga crea con la colaboración del Ayuntamiento de Vélez Málaga una cátedra sobre trastornos del espectro autista. Será una unidad de estudio e investigación sobre autismo que contará con la posibilidad de poner en práctica las investigaciones desarrolladas en el Centro de Atención Infantil Temprana que hay en el municipio veleño. El director técnico de la cátedra, el profesor Francisco Guerrero, ha destacado el aumento que se está produciendo en las últimas décadas en casos de autismo. Cuando empecé a dar clases en la universidad, los datos que manejaba de epidemiológico y de prevalencia eran un caso dos cada 10.000. Desde 2013 para acá, ya tengo que decir que hay un caso cada 98. Eso como mínimo. En el autismo, los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos neurobiológicos, están aumentando de una manera muy alarmante en todo el mundo en realidad. Entonces, desde la cátedra, nosotros no podemos evitar eso desde la cátedra. Pero sí podemos impulsar lo que es la intervención educativa, la formación, la docencia relacionada con el campo del espectro autista. Podemos favorecer también todo lo que son los procesos de inclusión social, de inclusión educativa. También vamos a colaborar con las distintas asociaciones. En el Málaga vamos a colaborar con el Centro de Atención Infantil de Desarrollo, de Atención Temprana, porque ya hemos visto la importancia que tiene la atención en la primera etapa de 0 a 6 años. Gena Ecologistas en Acción vuelve a denunciar la existencia de asentamientos ilegales en el paraje natural de los acantilados de Maro Cerro Gordo. Según el portavoz de esta asociación, Rafael Luz, se está produciendo una acumulación de campistas y caravanistas que llegan a saturar los aparcamientos habilitados cerca de las calas del Cañuelo, Molino de Papel y alberquillas. Ha explicado que realizan fiestas, comidas comunales generando un asentamiento prolongado en el tiempo y no una parada temporal como establece la norma que regula este espacio protegido. Luz también ha denunciado que en algunas de estas calas se advierte la existencia de un considerable número de tiendas de campaña formando un asentamiento no autorizado. Las denuncias estábamos viendo que no están dando el fruto que deberían de dar. Por ejemplo, entre otras cosas, tendría que haber allí un mínimo de vigilancia para evitar los desmanes que se están produciendo. En esta ocasión, nosotros hemos denunciado que, bueno, desde hace un tiempo esta parte, pues se está viendo que la cantidad de mauros se está aprovechando por una serie de gente que viene de todas partes con sus caravanas, se instalan ahí y, bueno, todo el mundo sabe que las caravanas no pueden pernoctar en esos lugares y, sin embargo, pues se tiran ahí perfectamente semanas y semanas, ¿no? Que lleva implícito a impactos medioambientales considerables, todo lo que tiene que ver con basuras, con deyecciones, etcétera, etcétera, aparte de los ruidos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, consideramos que estos, pues, tienen que actuar si no inmediatamente cuanto antes, puesto que el deterioro que estamos observando es bastante grave. El nuevo PGOU de Rincón de la Victoria no contempla un incremento residencial más allá de las 4.000 viviendas pendientes del plan en vigor y una apuesta por la incorporación de más de 300.000 metros de suelos productivos y 1,2 millones de metros de nuevas zonas verdes. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, tras dos décadas intentándolo, ha dado el primer paso para la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal y del Plan de Ordenación Urbana con la publicación del avance que ahora se someterá a un plazo de exposición pública de 45 días. El Gobierno Municipal ha destacado que se trata de un nuevo modelo de ciudad más sostenible, compacta y con grandes espacios verdes y libres. Que es la definición del modelo de ciudad que queremos o la visión global de ese plan. El modelo de ciudad es lo más importante que tenemos que poner sobre la mesa de esta estrategia para que los vecinos hagan sus aportaciones para que tengamos una ciudad más sostenible, más amable y la que todos soñamos. Ese modelo de ciudad tiene un decálogo que consiste evidentemente en diez partes. Uno, Rincón de la Victoria, Puerta a Málaga y a la Axarquía, promoviendo que la relación con Málaga no sea de dependencia sino de complementariedad, lo que requiere lograr la autosuficiencia. Para el pego que tenemos en naranja, que digamos es el general, se ha establecido un modelo de suelo rústico y urbano en el primer plano que tenéis disponible. En el segundo está centrado en los sistemas generales de espacios libres, zonas verdes y equipamientos comunitarios y en el tercer plano podéis ver el esquema de la articulación territorial. Con respecto al POU, el Plan de Ordenación Urbana, el primer plano se centra en el modelo de suelo urbano que es su ámbito de competencias, el segundo en el sistema de espacios libres, zonas verdes y equipamientos comunitarios y el tercero se enfoca en la movilidad de la parte urbana. En Torrox, la Agrupación Local de Protección Civil ha obtenido la certificación de gestión y respuesta ante emergencias. Es una acreditación europea para la que se ha contado con el asesoramiento técnico de la consultora Cui Novell. El alcalde de Torrox, Oscar Medina, ha señalado que la colaboración de esta agrupación con la Policía Local ha ayudado a establecer una adecuada estructura de mando y control para una óptima toma de decisiones, definiéndose también las bases para la coordinación y cooperación entre las diferentes partes implicadas en respuesta ante cualquier incidente. Además, el contar con esta certificación conlleva aparejado un exhaustivo control con estrictas auditorías anuales que garantizarán un mejor servicio gracias a la mejora continua de su sistema de gestión en cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables y el compromiso de la mejora del nivel de excelencia y calidad de servicios de emergencias y respuesta a incidentes. Hoy estamos aquí porque Torrox es el primer municipio de Andalucía que recibe la certificación de gestión de emergencias y respuestas en accidentes gracias a una certificación europea que hemos adquirido con la constructora Queen Novate que nos ha hecho que el voluntariado de Podería Civil esté a la altura de las grandes ciudades europeas como repito en temas de gestión de emergencias para una riada un incendio protección civil de Torrox se profesionaliza y está al servicio de todos los vecinos y yo como alcalde de Torrox por reiterar el agradecimiento a la concejala al área y sobre todo al voluntariado un voluntariado que se desvive por mejorar la calidad de vida de los vecinos de Torrox El PSOE en Torrox ha revalorizado las pensiones públicas en un 8,5% lo que supone un incremento de la pensión media hasta los 1.100 euros mensuales la secretaría general de los socialistas en Torrox Mariniever Ramírez ha destacado el efecto que estas medidas tienen para incrementar el poder adquisitivo de los mayores mientras que el senador Miguel Ángel Heredia ha informado sobre el complemento de violencia de género ¿Qué quiere decir esto? Que el poder adquisitivo de las personas mayores va a mejorar gracias a un gobierno que cree firmemente que hay que apostar por las personas mayores por estas personas que lo han dado todo en la vida y que ahora merecen tener unas pensiones dignas Este gobierno desde febrero de 2021 ha puesto en marcha el complemento de brecha de género para que 338.000 mujeres en nuestro país que tuvieron hijos y que eso le afectó al trabajo para equiparar las pensiones cobran 62 euros más al mes Eso es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez trabajar cada día por unas pensiones dignas y decentes El Partido Popular no quiere unas pensiones dignas para nuestros mayores porque el señor Feijó y el Partido Popular lo que quiere son sistemas de pensiones privados fondos privados de pensiones para que otros hagan negocio Los socialistas jamás haremos negocio con nuestros mayores Los socialistas lo que hacemos es trabajar día a día por pensiones dignas para 10 millones de personas en nuestro país para 2.500 personas en Torrojo Más de 300 estudiantes de bachillerato de Vélez Málaga han participado esta semana en las jornadas de orientación universitaria organizadas por el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga Han informado a los estudiantes sobre las próximas convocatorias de la EBAU Antigua Selectividad y sobre las distintas titulaciones que podrán cursar en la UMA El Teatro del Carmen de Vélez Málaga ha acogido la jornada de orientación para alumnos de bachillerato del municipio en los que la Universidad de Málaga ha informado sobre diferentes aspectos en la selección de una carrera universitaria Con esta jornada que tenemos unos 310-320 alumnos de todos los institutos de Vélez Málaga que vienen que hacen el esfuerzo junto con sus orientadores para venir aquí con un esfuerzo importante por parte de la Fundación de la Universidad y también del Ayuntamiento para que nosotros con todo el orgullo del mundo como ha dicho Beatriz expongamos lo que es nuestra universidad que no deja de ser la de ellos Esperamos que todas las charlas les sean de muchísimo interés que pregunten todo lo que puedan y deban y fundamentalmente que cuando terminen esa etapa con carácter exitoso que será en la prueba de BAU decida la Universidad de Málaga como su universidad de referencia nosotros tenemos encantado de atenderla Queremos que los que están allí se sientan orgullosos y puedan dar fe de ello cuando salgan de nuestra universidad y lo creemos y lo queremos porque además creemos en la universidad pública y en la formación desde las instituciones públicas a todas las personas la formación académica se va a explicar de los distintos grados que se ofertan en la universidad Los alumnos y alumnas que han asistido a esta charla han podido obtener de primera mano datos e información relevante para su acceso a la universidad una vez lleven a cabo la EBAU Pues venimos a informarnos sobre los distintos estudios que hay después de bachillerato Bueno con esta charla espero que me quede más claro Yo pienso que es muy útil para nosotros para saber por qué camino ir y a mí personalmente me va a ayudar bastante porque no tengo muy claro qué hacer en el futuro De esta forma la Universidad de Málaga sigue apostando por guiar al alumnado antes de elegir la etapa universitaria Comenzamos el apartado deportivo hablando de fútbol y es que el torroseño Alex Tomé del Málaga Juvenil ha participado en la gesta de eliminar al Barcelona Juvenil en Copa del Rey Varias noticias de fútbol en las últimas horas Empezamos por el éxito de un juvenil de la exarquía El centrocampista torroseño Alex Tomé de apenas 19 años ha formado parte de la gesta que logró este pasado miércoles el Málaga Juvenil al superar al todopoderoso Barcelona en octavo de final de la Copa del Rey ha sido la primera vez que la cantera blanquiazul consigue sobreponerse en un partido como este a un equipo de la prestigiosa Masía y lo lograron con una victoria vibrante El partido estuvo muy igualado y se marchó a la prórroga donde poco antes del final de la primera parte del tiempo extra el Málaga forzó un penalti El mismo protagonista de la acción Alex Calvo fue el encargado de hacer un gol que será recordado por toda esta generación de malaguistas donde se encuentra el torruxeño Alex Tomé que lleva más de un lustro en la academia blanquiazul Con esta victoria el Málaga ya espera rival en cuartos y se ha convertido en el equipo revelación del torneo al dar la sorpresa y es que nadie esperaba que fueran a eliminar al Barcelona y encima fuera de casa en el campo de la ciudad deportiva Joan Gamper Por otro lado el Amibel jugará la Copa del Rey que se disputará en Madrid del 21 al 23 de abril Buenas noticias para el Amibel que a pesar de la derrota del pasado sábado ante el Bilbao se clasificó matemáticamente para la Copa del Rey que se celebrará en Madrid del próximo 21 al 23 de abril en el Polideportivo Municipal Guillén Prín situado en el emblemático barrio de Vallecas La edición número 45 del torneo del CAO ya tiene asegurados siete participantes junto con los axárquicos estarán en el bombo el Albacete y el Union Madrid uno de los grandes favoritos Fundación Aliados de Valladolid el propio Bilbao Murcia el Amibel Beleño la Fundación Villa de Leganés y la última plaza se la jugarán entre Ibercomsa y Econi Gran Canaria sin lugar a dudas será una Copa del Rey de mucho nivel ya que estarán varios de los equipos que más trofeos tienen en sus vitrinas desde el Il Union que volverá a ser uno de los máximos candidatos a todo junto al Albacete que fue quien ganó la temporada pasada al sorteo para los emparejamientos se desarrollará el próximo 29 de marzo el primero y segundo en liga serán cabeza de serie y el resto donde está el Amibel entrarán en el bombo general para el comienzo del fin de semana tendremos cielos despejados en toda la Axarquía en los municipios del interior de la comarca las temperaturas máximas serán de 13 grados y las mínimas de menos 4 mientras que en la costa encontraremos máximas en torno a los 12 grados y mínimas que serán de 5 vientos variables flojos la imagen que acompaña la información del tiempo en el día de hoy nos la envía Fernando Martín desde Nerja gracias por compartir con los espectadores de 101 Televisión esta fotografía el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández de Vélez Málaga acoge una nueva muestra titulada Poéticas del Espacio fotografías arquitectónicas realizadas por 16 alumnos de la Escuela de Arte de San Telmo donde los alumnos muestran en sus trabajos con las técnicas y conocimientos adquiridos durante su formación en el centro y basadas en poner en valor el patrimonio cultural a través de elementos arquitectónicos hoy nos despedimos con estas imágenes de esta exposición que pueden visitar hasta el próximo 12 de febrero gracias por seguir la actualidad de la Axarquía a través de 101 Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!